¿Qué tal amigos televidentes? Nuevamente nos encontramos en la sala de ventas de Movesa. Hoy me acompaña Richie Cardona, experto piloto del motociclismo y muy conocido. Así que Richie, bienvenido a Pasión por las Motos. ¿Qué tal Sonia? ¿Qué tal amigos? Para mí es un gran gusto poder estar en esta gran sala de ventas de Movesa. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar la opinión de Richie respecto a la Chopper Cruiser 250K. A ver, cuéntanos, ¿qué te parece el estilo clásico y muy llamativo de la motocicleta? Claro que sí. Déjenme contarles primero los detalles de esta motocicleta del área técnica. Esta motocicleta Chopper tiene un motor de 4 tiempos de varilla con 21 caballos de fuerza. La transmisión mecánica de cadena de 5 velocidades cuenta con un arranque eléctrico y de patada. Capacidad de tanque de 3.7 galones. Posee también frenos delanteros de disco hidráulico y freno trasero de tambor mecánico. Posee doble suspensión trasera de shocks con espirales y suspensión delantera de barras telescópicas. Cuenta con aros de rayos y tablero análogo conservando su estilo clásico. Y Sonia, también déjame compartirte ciertos aspectos de esta motocicleta, como por ejemplo la comodidad. Tanto por postura como por el asiento. Es un asiento ergonómico, es bastante cómodo diseñado para largas, largas, largas rutas. También cuenta con una muy buena estabilidad, ya que las llantas de esta motocicleta son precisamente para esa estabilidad. El cromado y el estilo chopper son únicos y es distintivo de esta línea. También te quiero resaltar que esta motocicleta incluye alforjas. Y lo más increíble, Richie, es que esta motocicleta, amigos televidentes, la pueden obtener a tan solamente 15,300 quetzales con trámite de placa incluido y también el primer y segundo servicio de mano de obra totalmente gratis. Ahora, Richie, cuéntanos en dónde se pueden comunicar nuestros amigos televidentes si están interesados en una Chopper Cruze 250K. Claro que sí, nos pueden ubicar con el PBX llamando al 2462-8585 o también a nuestro WhatsApp el 3759-4949. Repito, PBX 2462-8585 y a nuestro WhatsApp el 3759-4949. Excelente, amigos. Y también, pues, pueden venir a la sala de ventas ubicada en la 6ª avenida 13-70 de la zona 9 o también en la 8ª calle 2-60 de la zona 9. Recuerden que Movesa tiene un amplio stock de repuestos y más de 90 agencias y talleres autorizados en todo el país. Continuamos con más de Pasión por las Motos.